Hola, amigas de Única, soy Mario Delgado, blogger de GENTLEMAN y a continuación quiero mostrarles cómo elegir el traje adecuado en 5 pasos. Con un terno, lo primero y lo más importante es elegir la talla adecuada. El problema para muchos es identificar cuál es la medida más importante, porque si les queda bien por un lado, por otro es muy corto o es muy largo. El punto de contacto más importante es el ancho de los hombros, si el terno descansa correctamente ahí, los otros detalles se pueden alterar. Justo aquí hay un segundo punto a tomar en cuenta, que es precisamente no tenerle miedo a alterar algunos detalles, por ejemplo el largo de los brazos. Algunas marcas como Brook Brothers tienen sacos en diferentes medidas, que si finalmente no coinciden con la que uno tiene, uno lo debe mandar a ajustar. Por ejemplo, el largo del saco debe ser justo un centímetro antes de donde termina la camisa. Lo mismo pasa con el pantalón, el pantalón debería descansar justo donde empieza el zapato. Un tercer punto importante es identificar cuáles son los detalles que hacen que un terno se vea moderno. Los ternos de temporada se diferencian de los antiguos en la solapa, por ejemplo. Debería ser una solapa delgada que combine con una corbata delgada. En el caso del saco, la tendencia dicta que deberías elegir un terno con dos botones, aunque los ternos de tres botones o un solo botón también funcionen. Otro detalle importante es la boca del pantalón, debe ser exacta. Es decir, el pantalón debe respetar el ancho de tu pierna y no quedar suelto hacia el final. Un cuarto punto para que ésta sea una elección inteligente, es importante identificar si ya tienes un buen terno. Si no es así, es cuestión de empezar por lo básico y sobre eso avanzar. Por ejemplo, un terno de un color oscuro, negro o gris, podemos combinarlo con una camisa blanca. Esta sería la combinación básica. Una vez que tienes esto, podemos empezar a optar por nuevos colores de terno y nuevas colores de camisa. Finalmente, es importante fijarse en los detalles y elegir una buena corbata, una buena correa y zapatos adecuados. Accesorios que finalmente terminen comunicando que una persona tiene estilo y que se preocupa por su experiencia. Gracias, amigas de Únicas.p. Espero que todo haya estado súper claro. Me pueden seguir en Gentleman.com o en el blog de Terra Hombres con Estilo. Gracias.